¿Es Serem? No. Es mejor que no estés lejos de ella, pero tampoco la presiones. De lo contrario, pensará que eres culpable. Mamá, por favor, tienes que superarlo. No es saludable lo que estás haciendo. No olvides más la verdad. Gunei, no me presiones tanto. Sabes lo que te quiero decir. Buenos días. Buenos días. Justo iba a llamarte. Lo siento, estabas durmiendo. Parece que te desperté. ¿Qué quieres de mí tan temprano? Vine a buscarte. Estoy afuera. No te creo. ¿Es Serem? ¿Por qué viniste? Estuve por aquí anoche. Me estoy quedando en casa de un amigo. Así que tuve la idea de venir a recogerte, Gunei. ¿Está mal? No, será un placer. De acuerdo, entonces. Te espero. Bueno, me voy a apurar. ¿Ella es Banu? Ajá. Qué lindo auto. ¿Por qué no la invitaste a tomar una taza de té? Vamos a la universidad, mamá. Quizás en otro momento. ¿Podría, por favor, mover su auto, señorita? Claro. Buenos días. Quiero dos pasteles, por favor. Buenos días. Buenos días. Encárgate tú de esto. Sí, señor. Señorita, no estaciona aquí su auto, por favor. No estaré aquí mucho tiempo. Está bloqueando la entrada. Salga. ¿Sammy? ¡Sammy! ¿Qué? Déjala, déjala. No hay problema. Por favor, muévase. Nos vemos, papá. ¿Él es tu padre? En la que está arriba, es mi mamá. Que tenga un buen día. Sammy. ¿Viste su auto? ¿Y qué? ¿A quién le importa? Qué maleducada. Ni siquiera lo saludé. No te preocupes. Fue feo de mi parte. ¿Cómo amaneciste? Bien. Bastante bien. Me alegro. Te ves preciosa, ¿verdad? Te quedo hermoso, gracias. Estaba segura de que ese corte te iba a gustar. Hace mucho tiempo que quería hacerte ese estilo, pero tú nunca me lo permitías. Veremos qué opina Guney. No le gusta el cabello corto. ¿Qué me importa lo que opine Guney? No te pases tanto la mano que vas a arruinar el peinado. No me gusta el cabello tan rizado. Si sigues reclamando, te voy a lavar el cabello de nuevo. Ay, está bien. Siéntate. Ahora maquillaremos esa linda cara. Chicas, traigan los cosméticos para acá, por favor. ¿Por qué estás mirando el reloj? Quería ir a ver a Serem antes de ir a clases. Vamos. ¿Está en el trabajo? No, en su casa. Dime dónde vive. No importa, la veré más tarde. Tenemos mucho tiempo. Puedes ir a verla. Yo esperaré afuera. No te preocupes. Gracias. La veré en la noche. Como desees. Tú decides. Que no sea tan oscura la sombra, mamá. No me digas lo que tengo que hacer. ¿Pueden creerlo? ¿Qué? Gunai se subió en auto de lujo y se fue. ¿Qué tipo de auto era? Era un descapotable negro. Una chica rubia estaba conduciendo. ¿Quién es ella? Esa es Banu. Es una muchacha hermosa. Sí, muy bonita. ¿Y qué podría estar haciendo aquí a estas horas de la mañana? Obviamente se detuvo mientras iba camino a la universidad. Pero puede tomar otros caminos. ¿Para qué pasar por la casa de Gunain a buscarlo? ¿Por qué no llamas a Gunain y le preguntas, mamá? ¿Cómo voy a saber? Yo que tú abriría un poco más los ojos, hija. Dame ese. Ahora mira para arriba. ¿Te equivocaste de camino? No, yo voy bien. Por este camino llegaremos tarde. ¿A dónde vamos? ¿No crees que es un hermoso día para faltar a clases? Pano, ¿a dónde vamos? Hacia el yate. Hay un lugar al que quiero llevarte. Es un lugar hermoso y silencioso. Descansaremos un poco de todos los problemas. Y no me pongas esa cara. ¿Tienes ganas de escuchar la aburrida clase de hoy? No. Vamos entonces. Vamos a conversar. Vamos a caminar. Comeremos algo rico. Descansaremos. ¿Te parece bien? No lo sé. Ya verás. Será agradable. ¡Vamos! Llegamos. Llegamos. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Mira! ¡Ese es! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!